El programa de B-Readers ha sido un programa excelente para nuestra escuela. Siendo que nos enfocamos en ambos idiomas, inglés e español, hemos utilizado este programa específicamente con nuestros estudiantes, cuyo su primer idioma es español. Ellos, especialmente los que acaban de llegar a nuestro país, necesitan de un programa de calidad que les ayuda a fortalecer esas habilidades del español. Con el uso de B-Readers podemos encontrar un programa auténtico en español en el que pueden mejorar esas habilidades al igual que sobresalir en su idioma de español.